A una persona a la que valoramos muchísimo, un luchador de la vida, un hombre que a pesar de todas las circunstancias que se han planteado, sigue en su empeño de hacer teatro, sigue en su empeño de que esta maravillosa expresión artística pueda continuar vigente en nuestro país. Ha hecho escuela, trabaja muchísimos años, él nos va a contar un poquito de esa historia. Un gustazo realmente recibirlo acá a Daniel González. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Gringo? Gracias. Es un milagro estar hablando contigo, ya lo habíamos hablado la otra vez. Yo creo que la última vez que hablamos fue por Zoom, cuando salía del problema del COVID. Que era tu cumpleaños, te llamamos para felicitarte por tu cumpleaños. Estuviste ahí, ¿no? Sí, he estado en la delgada línea entre la vida y la muerte, 25 días internado. Lo que más te venía a la memoria son las guaguas, mis guaguas son pequeñas todavía. Mi chiquitita tiene, recién va a cumplir tres años, la grande tiene 13 recién. Entonces, en ese momento, recuerdo las palabras de un amigo que tenía, don Cacho Mendieta, que cuando volvía de los Estados Unidos le vino el problema cardíaco. Entonces, él nos contaba que cuando estaba en la camilla, lo primero que le venía a la mente, su hijo, ¿no? Mi hijo me necesita, no me puedo morir. Y me pasaba lo mismo. Mis hijas me necesitan, mi esposa no me puedo ir. Pero tú sabes que en ese lugar, en ese momento, estás en manos de Dios nada más. Y gracias a él es que estoy acá. Soy un testimonio de que Dios existe, ¿no? Gracias a él estoy acá. Y gracias a ustedes que me han apoyado con las campañas, la gente que ha orado por mí en algún momento, que me ha apoyado moral y hasta económicamente. Soy muy agradecido por eso. Definitivamente. La vida te ha dado una nueva oportunidad, ¿no? Sí. Y hay que aprovecharla. Y sigo siendo un conana del teatro, como que lo has dicho así. Pero esa es la verdad. Sigo haciendo teatro, sigo haciendo shows, revistas, sigo haciendo los personajes. O sea, soy pues conana, como se dice. Hay que serlo, porque si no, de otro modo no se explica. En una pandemia como la que tenemos, en los tiempos del internet, las redes sociales, los canales de televisión, donde el teatro prácticamente daría la sensación de que, casi, casi condenado a su desaparición. Pero no, no es tan así. El otro día estábamos con un colega tuyo, Raúl Villarruel, que venía también un poco a presentar su material que tuvo la semana pasada en el Teatro Municipal. Tú ya estás con un motivo parecido. Después vamos a charlar de eso. Pero a él también se lo preguntaba y le decía, ¿qué siempre te da el teatro para que tengas que insistir con esto? ¿No? Es tremendo. No, es que más allá de que uno, lógicamente, es de lo que vivo porque no hago otra cosa. Bueno, mi esposa tiene una pizzería que le ayudo en eso, pero es ese gusto por estar en el teatro, esa magia de subir a un escenario, de interpretar personajes, de hacer vivir historias, de que la gente en algún momento diga, oye, gracias al teatro mi esposo ha cambiado, alguna vez me ha pasado eso, ¿no? De que ha visto una obra y que mi esposo ha cambiado gracias a eso. De poder seguir enseñando a nuevas generaciones y ver esas generaciones que hoy en día hacen teatro, hacen radio, en algunos casos están haciendo televisión, alumnos que he tenido, porque son 26 años ya que doy talleres de formación teatral. ¿Pero haciendo teatro cuántos? 36. 36 años haciendo teatro. Y con el elenco, 31, con Talía Producciones. Entonces, toda una vida. Yo, la verdad, gringo, no sé qué otra cosa yo podría hacer. En un momento, aunque no creas, he pensado, dije, a ver, qué tal si lo dejo, así de pensar, ¿no? ¿A qué voy a hacer? ¿Qué me voy a dedicar? Y mi maestro, mi maestro David Santalla, alguna vez dijo, actor que no está entre bambalinas va muriendo de a poco. Y esa es la verdad. Cuando le agarras el gusto a esto, te gusta, te encanta, es tu forma de vida, estar en los ensayos, estar creando en la computadora nuevos personajes, nuevos sketches, etc., pues agarras y, bueno, es tu vida. Y, la verdad, no sabes qué otra cosa hacer. Definitivamente. En ese andar, estás ahora justamente preparando un material para estos días, ¿no es cierto? Hoy, justamente, es el debut. Hoy es el debut. Hoy es el debut, sí. Mira, te hemos hecho trabajar temprano, vas a disculpar. No, 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 a mí me encanta. Y, además, verte, estar contigo es una amistad de tantos años. Cierto. Nos ha ligado un poco este arte en algún momento. Tú también has hecho en algún momento teatro. Fue generoso el teatro al acogerme. No, pero es una obra hermosa. Yo ves que la veo, porque me encanta ver a ver este arte ahí en las redes. Es que la veo. Ver a Doña Mary Rada, es increíble. A Doña Agar. Doña Agar de Loso, una genia, el Cacho. El Cacho, el Roger León, que se nos ha ido ya, hermano. Roger León, una pena. Se nos ha ido también. Nuestro querido doctor Roger. Se nos ha ido. Cala Humana. Cala Humana, que todavía sigue siendo. Rodolfo. Rodolfo Cala Humana. Las hijas de Doña Agar, por ejemplo, que recién, bueno, cuando falleció Doña Agar, subimos con ellas y siempre tienen un grato recuerdo de su paso también por el teatro, porque ellas ya no hacen teatro ninguna. Correcto. Bueno, estaba José ese día. Estaba José Zapata. José Zapata, Willy Castro. Y algo que me agrada de esa obra es verlo al David Castro, que entra con su charanquito ahí, que no era el David Castro que ahora es, te das cuenta, y así hemos comenzado todos, en algún momento en este mundo del arte. Y tú has hecho en esa época, pues, eres un furor en la televisión, con tus canciones y con todo eso, lo que ahora eres como periodista. Bueno, buenos momentos. Estás entonces hoy comenzando una temporada. Hoy arrancamos, hoy nos quedamos hoy, mañana y el jueves, en el Teatro Municipal, Alberto Saavedra Pérez, justamente, con un show que se llama Genial, así se llama el show. Genial. Genial, así se llama el show. Tal como suena. Genial, así se llama el show, donde voy a hacer variedad de personajes, está el Rigucho, por ejemplo, está el Mochito, lo estoy, hue doña Remigia, van a estar los Taparacos, por ejemplo, haciendo de las suyas. Es un show de varios, varios sketches, de varios sketches. No es teatro, es show, es una revista teatral, básicamente. Ajá. Son varios sketches, varias rutinas humorísticas. La gente me estaba extrañando mucho en este estilo, porque hace tres años que no hago un show. Estás volviendo de tres años. De tres años, hacer show. Hemos estado haciendo más teatro, pero ahora show, después de tres años. Ya. Así es que, amigos, los esperamos hoy, mañana y el jueves, en el Teatro Municipal. Las entradas se venden desde las tres de la tarde, los tres días, hoy, mañana y el jueves. Correcto, es una función por día, ¿no? Una función por día. ¿19.30? A las siete de la noche. Siete en puntos. Siete en puntos en el Teatro Municipal. Correcto, es para todo público, ¿no? Pero, lógicamente, sí. Puede ir la familia con los niños, etcétera. Todos, todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Tengo un personaje que es el mochito, que digamos, en algún momento es el que más me dicen, no, es un niño muy travieso, me dicen, pero ahora, aunque no crees, el mochito está hablando de lo difícil que es ser hijo de fin de semana. A mucha gente le ha tocado eso, los papás se separan y los niños lo ven al papá solamente los sábados y domingos. Entonces, el mochito, que es un niño, está hablando de eso y él dice, no, por culpa de mi tía, la chismosa, es que yo soy ahora hijo de fin de semana. Esa es mi tía chismosa y solterona. Está contando toda esa su historia, el mochito, y además de ser, digamos, muy reidero del número, es muy reflexivo también. Interesante. Y así varios personajes que tengo que están, esa es la locura, ¿no? Cambiarme, ponerme el rigucho, la remigia, el mochito, el estoy, güey. Estoy haciendo de un predicador, estamos haciendo un poco de humor político, o sea, es un show completo. Muy bien, y tienes un elenco, ¿no? Y vemos justamente mucha gente, seguramente muchos jóvenes, ¿no? Producto de tu escuela, ¿no? Sí, justamente. De tu mano, por decirlo de una manera. Sí, está Richard Loaiz, está mi esposa Caro, Lemita Bustamante, William Flores, Walter Laura, Lisa Maru, Gabriel Velasco, Efraín Jerez. La que está con la polera de Quinn es mi hija, que también actúa conmigo. Mira. Ella es la que tiene 13 años, sí. Mira, mira. Está Israel Villa también. Y la chiquitita, la de dos, tres añitos, ya está queriendo subir al escenario. Mira, mira, lo que se hereda no se burla, dice, ¿no? Sí, sí. Y dime una cosa, tu guau, ¿es la primera vez que sale a tablas o ya? No, no, ya desde sus cuatro años. Ya, ya, ya tuvo. Si ella se queda haciendo teatro ya, definitivamente, va a ser el referente más joven del teatro en Bolivia. Mira. Doña Mary Zara justamente había comenzado a los siete años. Imagínate. Ella era el referente más, además, de una mujer, una actriz que comienza a lo más joven. Pero mi hija comenzó a sus cuatro. O sea, si ella sigue, como ahorita está medio que en la edad del buzo, como conocemos, por ahí algún día se le ocurre decir, no, ya no quiero hacer teatro, papá, yo voy a respetar eso. Pero si sigue haciendo teatro, a sus cuatro años ha comenzado, ¿no? Buenísimo. Daniel, entonces, reiteramos la invitación, hoy, mañana y pasado mañana en el Teatro Municipal. En el Teatro. Mucha pena vi que el Teatro México ya lo están abriendo. Y no es esto ir en contra de los cristianos, sino ya a una congregación. Se ha perdido ese tan lindo espacio que tantas alegrías le ha dado al teatro. Y no solamente al teatro, a la televisión. Acordate, los sábados populares. Sábados populares, seguro. Entonces, ya, ya pasó a la historia para el teatro. Ojalá que en algún momento los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, le echen ojo al Tesla, por ejemplo, o al Princesa, que ahora está en venta, el Princesa. Ah, lo están vendiendo el cine, teatro Princesa, un hermoso edificio, ¿no? Exacto. Allá en la calle serían la General San Ginés y esquina con comercio, ¿no? Exacto. Todo ese pasaje. Ojalá que en algún momento las autoridades piensen de que ya es, digamos, hasta vergonzoso que para La Paz haya un solo teatro con todas las condiciones que tiene el teatro municipal. Seguro que sí. Te vamos a una fotografía que queríamos justamente compartir contigo porque, mira, da la casualidad hoy, Daniel, no sé si tú lo tienes presente, que hoy es el cumpleaños de este señor, al que ahora lo van a ver, ¿sí? Seguramente, ¿quién no lo conoce a este personaje, a este señor, a este gran hombre del teatro, del cine, director, actor, el gran David Santalla, ¿no? Hoy está de cumpleaños, David. 83 años está cumpliendo ahí el David. ¿Lo llamaste, lo saludaste, hablas con él? No, claro, claro. Es más, hace un tiempo atrás hicimos varios eventos cuando él estaba muy delicado de salud. Te cuento que entre las anécdotas que tenemos siempre les regalábamos un hueso al David en esta fecha, sí, un hueso envuelto. Ahora, por lo de San Roque, mi hermano. Por lo de San Roque, sí. Mira, mira, ahí está David con algunos de sus personajes. Entonces, reconozco al Toribio, al Enredoncio, a la abuela y la salustiana, ¿no? La chulita, ¿no? ¿Qué capo, David? Había anunciado que iba a volver, pero después, poquito después, dijo que no. ¿Su salud? ¿Ha trabajado este fin de semana, te cuento? Ah, está trabajando. Ha hecho una obra que se llama La Emilia en la cuarentena, la cuarentena de la Emilia. Ha estado en el 16 de julio. Ah, qué bien, qué bien, mira. Sí, y hoy está de cumpleaños el David. Cuánto me alegra y, por supuesto, un abrazo grande al gran David Santalla, al que lo conocemos hace tantísimos años. Sí, ha sido con quien he aprendido tanto, casi seis años de mi vida he trabajado con él en Santallazos. Hemos conocido gran parte del país. También un abrazo para el maestro David Santalla, que hoy está de cumpleaños. Mucha gente cree que le hacemos bromas al decir que es San Roque y que es el cumpleaños de David, pero no. Nació el 16 de agosto de 1939. Mira, lo tienes presente. Me acuerdo bien porque es el mismo año que nació mi mamá. Mira, qué casualidad. Hubiera tenido la misma edad, bueno, mi mamá ya está en el cielo, pero ya hubiera tenido la misma edad. 83 años está cumpliendo el bromas. Seguro. Hoy la vas a descoser en el Teatro Municipal, seguramente pensando en tu mamá, pensando en el David, pensando en que la vida te ha dado una nueva chance y no la vas a desperdiciar. No, para nada. Mucha mierda. Gracias, hermano. Demasiada. Oye, qué heridas palabras. Qué lindo. Gracias. Que vaya todo bien. Gracias, hermano. Esta noche, 1900 Teatro Municipal. Y si no pueden esta noche, pues que sea mañana. Y si no pueden, ni esta noche ni mañana, pasado mañana. Tres días. Tres días. Tres días. Que es oro en polvo en estos tiempos. Exacto. Que tengan mucho público. Mucho éxito, querido Daniel. Gracias, Gringo. Y aquí siempre a la orden para hablar de estos temas y de otros que te interesan. Gracias, Gringo. Qué lindo verte. Realmente es grato porque, más allá de esto, es una amistad linda la que nos une de tantos años. Definitivamente. Gracias, Gringo. A ti las gracias. Y otra vez, mucho éxito. Gracias, hermano. Daniel González, con esta invitación. Genial. Así es como se llama. 16, 17, 18. Empezando hoy, mañana y pasado mañana. Teatro Municipal. La sala más bella que hay aquí en La Paz. Estará cobijando a Daniel y a su elenco. Acompáñenlo. Va a estar buenísimo. Se van a divertir muchísimo.